Personal de diferentes áreas de este centro médico en Pérez Celedón se estarán uniendo al llamado que están haciendo los sindicatos para una huelga nacional el 25 de abril en rechazo a la reforma fiscal. Se trata del proyecto 20.580 denominado Ley de Fortalecimiento a las Finanzas Públicas, que propone la creación del impuesto al valor agregado, con una tasa del 13%, pero con una base ampliada de bienes y servicios sujetos al cobro del tributo. En el Hospital Escalante Pradillas se concentrarán desde las 6 de la mañana y hasta las 10 de la noche en el auditorio. Nos vamos a reunir el 25 de este mes, de abril, a promover lo de la huelga, ya que estamos afectados por el sector del gobierno que nos quiere ilimitar muchas cosas y quitar. Entonces, esto es un llamado a todo el sector público a nivel nacional que nos convoquemos a huelga y una huelga que sea apoyada por todos nosotros, los trabajadores públicos que son los más afectados en este momento. Entonces, ocupamos ayuda y del pueblo también, porque también va a estar afectado el sector agrario, ¿verdad? Y todo. Los representantes de UNDECA indican que los funcionarios del sector salud se verán muy afectados. Va a ser el sector salud porque hay tantos médicos, enfermeros, empleados de la caja, van a salir afectados, ya que nos quieren eliminar las anualidades. Ya no es que nos van a reducir las anualidades a 1,94, sino que las quieren eliminar. Y es un golpe muy fuerte para el trabajador de la caja todos los años que han brindado en esta institución para que nos lleguen a quitar estos puntos, ¿verdad? ¿Ustedes cómo esperan unirse el próximo miércoles acá en el hospital? Nosotros esperamos un gran apoyo de todos los trabajadores de esta institución, ¿verdad? Que nos apoyen este 25, ahí en el auditorio va a ser la concentración el 25 de abril, que es miércoles. Los sindicalistas piden a los funcionarios que se unan a este movimiento. Nosotros ocupamos un gran apoyo de los trabajadores de esta institución, ¿verdad? Porque necesitamos el gran apoyo, se sabe que la unión es la que hace la fuerza. Entre más vayamos, más va a ser fuerte la huelga. Y nos vamos a reunir este 25 de abril, desde las 6 de la mañana en el auditorio, hasta las 10 de la noche, que va a ser la huelga. Para hacer un llamado a todos los trabajadores de esta institución que nos apoyen, que nos apoyen porque es, da en riesgo nuestro trabajo. ¿Qué dicen sobre la afectación a los usuarios? Que vengan y nos apoyen en la huelga también, ¿por qué no? Si también ellos van a ser afectados, tanto como el sector público y el sector privado. Porque si suben todo lo que van a subir impuestos, hasta el sector privado va a ser, todo lo que es sector salud privado, también va a ser un costo para los usuarios. ¿Y todos los que tienen citas y todo para ese día, operaciones y todo? Ya ahí van a tener que ver cómo coordinan o llaman antes de la huelga, a ver si les van a suspender las citas o se las van a programar para otro próximo día. Entonces, sí ocupamos el apoyo del pueblo de Pérez Celedón, el apoyo del pueblo de Pérez Celedón a que nos ayuden a que esta huelga sea una huelga de mayor fuerza a nivel nacional. Acá están los sindicatos, tanto UNDECA como... Estamos CIPRO-SIMECA, Unión Médica, CINEOPES, UNDECA, SINAE, que son los gremios sindicales que hay aquí, las seccionales aquí en Pérez Celedón, en el Hospital Escalante, que también van a apoyar. Para los gremios sindicales, el texto debilita seriamente las finanzas de la clase trabajadora y propicia un aumento en el costo de la vida con impuestos regresivos. ¡Gracias!